En candado, así es la vida y mi modo. ¡Eso es calvado! El dinero corrió por mi mano, en amigos nací afortunado, en amores requiero a la buena, francamente nací desgraciado. Pero en la loma de tigre, así es la vida. Muchas cosas le debo a la vida, muchas señales las he ido pagando. Como tiene el dinero a mis manos, así mismo te lo voy gastando. Si me muero, no dejo riqueza, para que nadie se quede peleando. ¡A que todos los gocen en alto! ¡Ay, amor! ¡No me has ponido! ¡No me has ponido! Seguiré por el mundo sin ronco, mientras no encuentro el amor que quiero. Seguiré con caricia en barata, mientras pueda pagar con dinero. Si me encuentro a un cariño, si me ame, yo jamás vuelvo a ser parrandero. Muchas cosas le debo a la vida, muchas de ellas las he ido pagando. Como llega el dinero a mis manos, así mismo me lo voy gastando. Si me muero, no dejo riqueza, para que nadie se quede peleando. ¡Que trabajen! ¡Que trabajen!